Conociendo el sistema solar, la astronomía nos dice que el sistema solar está localizado a 28.000 años luz del centro de nuestra galaxia, la Pía Láctea, y se originó hace 4.500 millones de años por el colapso gravitatorio de una nube molecular. La mayor parte de la masa de esta nube se concentró en la región central, formando el Sol y de material restante se formaron los planetas y demás cuerpos que orbitan alrededor de nuestra estrella principal. Además del Sol y los planetas, al sistema solar lo conforman los satélites naturales como la Luna, los asteroides, el cinturón de Kuiper, los cometas, los planetas enanos como Plutón, la nube de Oort y la heliósfera. Planeta se deriva del griego planetes que significa vagabundo errante, y de ellos te estaremos platicando. Planeta se el plan en el